Bueno, pues el Diversala es un campeonato que se fundó, la idea fue hace seis años. Se nos ocurrió de qué forma podían disfrutar los niños del Fútbol Sala con unas normas adaptadas a ello. Hicimos, creo, si no me equivoco, tres campeonatos que fueron de una jornada y allí, bueno, pues hicimos un campeonato con muchos clubs que estaban muy interesados en la idea y gracias a eso, pues decidimos dar un paso adelante y no dejarlo en una jornada al año, sino en hacer una liga completa. Y esta es la tercera edición, estamos haciendo las mismas reglas, las mismas normas, todo adaptado, pero lo que hacen es una liga que, dependiendo de los equipos, pues es más larga o más corta, pero bueno, siempre al final abarca aproximadamente desde noviembre hasta mayo. Bueno, pues ahí hay una cosa que no estoy muy de acuerdo contigo, porque los chicos sí que compiten, realmente están compitiendo, lo que nosotros les enseñamos es a competir. Lo que pasa es que entendemos la competición como algo insano, ¿no? Nosotros lo que estamos enseñando es a competir, no pasa nada por ganar o perder, hay unas clasificaciones igualmente y eso nos está costando mucho el quitarnos el sanbenito ese de que no tiene competición o que los chicos... Lo que pasa es que los chicos se divierten aquí, no sufren jugando al fútbol sala, pero es una competición al igual que las demás, además con el mismo nivel o más que en otras. Pero bueno, son sanbenitos que te cargan y que al final no podemos hacer nada con ellos. Y en cuanto a las reglas, fue de lo más normal del mundo, ¿no? Nosotros veíamos a los niños que no podían con un balón, que le llegaban los balones por la rodilla y dijimos, esto no puede ser. Entonces, lo que hemos es adaptado el diámetro del balón, hemos adaptado las porterías. Sería ilógico que alguien que tirara fuerte, siempre que pasara por encima de lo que era la mitad de portería, fuera gol. Entonces, hemos bajado los largueros, hemos adaptado los tiempos porque también era muy importante que todos los niños participaran por igual, cosa que sigue existiendo. A día de hoy vemos muchos clubes y muchas ligas donde el bueno juega 39 minutos, por no decir 40, y el que es peor, pues sale dos o tres minutos testimoniales y los sale. Entonces, bueno, pues como todas estas cosas nos parecían de lógica, las intentamos llevar a la práctica, nada más. Sí, 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 desde luego fue nuestro referente. Nuestro club, como bien sabes, tiene psicomotricidad, tiene baloncesto y tiene fútbol sala. Entonces, nosotros, yendo a ver a nuestros equipos de la avispa calista, decíamos, bueno, pero si esto es una muy buena idea, ¿no? Están todos reunidos en el mismo pabellón, están haciendo una competición en la que son felices, se divierten, y la competitividad viene de ellos mismos. A ellos les encanta, pero hay muchas veces que salen del pabellón sin saber si han ganado o perdido. Eso no les importa, les importa más a los padres que a los propios niños. Bueno, nosotros, nosotros la verdad que estamos un poco al margen de todo eso, ¿no? Nosotros somos un club que siempre hemos tenido claro que nuestra orientación es pedagógica y es, nosotros queremos enseñar a los niños. En cuanto a la profesionalización, pues hombre, me hace gracia todo lo que tenemos que hacer para que unos niños puedan jugar en una liga federada, ¿no? Que son auténticas barbaridades, como que a niños de nuestro club que están entrenando aquí, pues estén un mes sin jugar porque un niño que ha nacido aquí en Segovia, pero es que es de nacionalidad polaca, le tienen que dar una, pues no sé, un salvoconducto para que pueda jugar al fútbol sala, ¿no? Me parece, me parece fuera de lugar y eso es lo que no entiendo, la profesionalización. Pues yo no sé si eso pasará en el Barça o en el Madrid, que se traerán extranjeros para, pero desde luego eso no existe aquí, menos en la base en Segovia. Sí, desde luego que sí, pero yo ahí estoy un poco descreído porque no entiendo a los clubs que nos dicen que nos gusta mucho esta competición y luego a la hora de lanzarse a ella no quieren, por presiones, por los propios padres que no entienden esta competición y bueno, pues ellos no tienen una línea, sino que se rigen por lo que quieren los padres, ¿no? Lo mismo pasa con los propios padres, no entienden que sus hijos lo único que van a hacer es jugar al fútbol sala, pero ahí no podemos hacer mucho más, es lo que hay y tenemos que pasar por esa, lo mismo los que estamos equivocados somos nosotros, ¿no? Tampoco vamos a ser tan burros de decir que si nosotros vamos en una línea y en la otra línea hay mucha más gente, pues nosotros lo único que podemos hacer es ofrecerlo y ver si con el tiempo se va adhiyendo cada vez más gente a esta idea. Si te digo la verdad, no ha habido ninguna conducta de Stacks que tú dices, no sé si porque nosotros hemos hecho mucha hincapié, como bien dices, en que estas normas son así, incluso tenemos en las mismas reglas de competición que se puede parar un partido para hacerle reflexionar a un padre o incluso abandonar el pabellón o si no se acaba el partido, porque esas conductas no las puede ver ni su hijo ni los amigos de su hijo ni los contrarios, ¿no? Entonces, por ahora no nos ha pasado, espero que no pase y nosotros estamos muy contentos de la gente que está aquí y además si está aquí es porque creen en esta idea y porque piensan que de esa manera su hijo va a ser más feliz. Bueno, aplicamos el sentido común, nosotros creemos que no todo lo que está hecho es malo, para nada, hay cosas que están genial, nosotros queremos seguir manteniendo las reglas del fútbol sala porque al fin y al cabo es fútbol sala, lo único que hemos querido es adaptarlo a los niños pequeños, pero no todo es malo en un lado ni bueno en el otro, sino que yo creo que se pueden complementar y es lo que hacemos. No, la verdad que cara a cara nunca han tenido con nosotros una reunión, nosotros se lo hemos ofrecido muchas veces, hemos dicho incluso que esta competición diversala pudiera ser la competición federada en categorías inferiores, pero como tú bien sabes, esto viene de una normativa de Castilla y León, viene de una normativa de la Federación Española y es imposible, no se puede hablar con ellos de esto para nada, lo hemos intentado varias veces, incluso les hemos invitado a algún diversala y han venido encantados, les ha gustado muchísimo la idea, pero yo supongo, y te digo que supongo porque no lo sé con certeza, que cuando pasan esta idea, si lo han contado alguna vez, les han dado una negativa y no han podido con ello. Nosotros no tenemos intención de perpetuarnos en esto ni estamos cansados, llevamos ya tres años con ello, con muy poca ayuda, no tenemos, los únicos que nos han ayudado realmente 100% ha sido el IMD, que se ha volcado con nosotros, nos deja la instalación y la verdad que el Ayuntamiento, tanto antes con Javier Arranz, que fue con el que le pedimos el impulso para hacerlo a través de Ransés y ahora María en Rueda, pues son los que nos están ayudando muchísimo, el resto de las, pues bueno, la Diputación nos ha hecho alguna ayuda también, que es de agradecer, pero en cuanto a las federaciones deportivas, que son los que tendrían que estar con nosotros, desde luego ni la Federación de Fútbol nos ha dicho nada, ni nos ha ayudado y bueno, pues tampoco después de tanto tiempo creemos que nos vaya a hacer mucho caso en este tema. Pues la verdad, bueno, la gimnástica participó el año pasado con medio equipo, son, no lo sé, se lo tendrías que preguntar a ellos, tampoco me gusta hablar de cosas que no conozco, es una cosa interna de cada club, pero desde luego triste estoy, porque luego cuando hablas con muchos de ellos, la idea les parece estupenda, pero siguen estando en la federada. O sea, ellos siguen diciendo que esta competición como que la ven, ¿no?, para lo que hemos hablado al principio, como es que es para niños pequeños que tienen menos nivel, yo creo que no es cierto, es más, nuestros equipos de Benjamines han tenido que competir este año en la competición federada y van todos por arriba, van incluso liderando clasificaciones, para nosotros eso no es importante, ellos aprenden de Fútbol Sala según les enseñan sus monitores, ya está, no hay más, da igual que estés en la federada, que estés en el Ibersala y aparte depende muchísimo también de las cualidades físicas del niño a estas edades. Si tú me dices que un niño de 15 años es mejor que otro, pues hombre, puedo decir que el entrenamiento realmente ha servido de mucho, pero que un niño de 6 años me digas que es mejor por estar en un club que en otro, yo te digo que eso no es verdad, eso es el desarrollo psicomotriz que tiene el niño y que a estas edades ganarían al Fútbol Sala, ganarían al baloncesto, ganarían al atletismo y al tenis de mesa, ganarían a cualquier cosa. Entonces, eso todavía no lo entiende la gente. Los padres siguen pensando que si le llevan a una segoviana o a un futsal, van a salir niños de primera división, pues nada, con 15 años. Y la realidad no es esa, la realidad es que si te pones a ver qué profesionales han salido en Segovia en 40 años, pues verás que lo cuentas con los dedos de una mano. Entonces, muchas veces es pegarse de cabezazos contra la pared. Es muy difícil intentar convencer a la gente de algo que está en la sociedad. La verdad, nosotros intentamos poner nuestro granito de arena y llegaremos hasta donde lleguemos y duraremos lo que duremos, pero bueno, no nos podrán decir que por lo menos no lo hemos intentado. No, no podría decírtelo. Lo que sí que estoy seguro es que tendrán unos valores mejores. Sí, eso seguro, eso estoy convencido de ello. Que sean mejores o peores deportistas, ya te digo, va a depender de ellos mismos y de la gente que se junte con ellos. Nosotros estamos orgullosísimos de tener unos profesionales como la Copa de un Pino, están maestros de educación física, licenciados en INEF y están entrenando a los equipos de nuestro club. ¿De qué me sirve estar en un club de élite si me lo va a entrenar un padre que no tiene nada que hacer por las tardes con todo el respeto a ese padre y toda la voluntad que le ponga o lo va a entrenar un niño de 15 años de las categorías inferiores? Nosotros lo tenemos claro. Tenemos claro nuestra filosofía, tenemos claro qué queremos hacer y en esa línea vamos. Nosotros no dependemos de lo que piensen los padres. Si los padres no quieren estar con esta filosofía, tienen claro que se tienen que ir a otro lado. Pero nosotros no podemos depender de lo que piense un padre o de lo que piense gente externa al club. Nosotros tenemos una línea muy clara y la seguimos. Estamos encantados de tener tanta gente. Tenemos 200 niños, esos que no se están haciendo nada mal las cosas. Pero a partir de ahí ya no depende de nosotros.